¡Hola a todos! Quiero que sean muy bienvenidos a un nuevo video. Les cuento que el día de hoy... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Me invitaron acá los cabros de Escaldo y Santi a probar una de estas cosas. Primero que nada, antes de pasar a ver esas bellezas, vamos a hablar acá la gente. Oye, compita. ¿Cómo están? Acá están los chicos. Oye, cuéntame un poquito acá de esta infraestructura. ¿Estaban hace poco acá? ¿Cuánto llevan en el mercado? Bueno, la empresa la verdad lleva harto tiempo. Lleva más de 10 años. Bueno, acá partimos primero siendo hasta la primera reja. Fue la primera propiedad que se compró y de ahí se fue expandiendo. Teníamos dos sucursales, pero por tema de espacio colocamos todo acá. Menos gastos y todas esas cosas. Perfecto. Y, por ejemplo, si alguien quiere venir a ver acá, ¿dónde están ubicados ustedes? Nosotros estamos ubicados en la comuna de Las Condes, en la calle Manquehuesur 1695. Excelente. Justo enfrente al Unimar, que ven al frente. Se dedican a la compra y a la venta también de todo tipo de auto. No solamente aquí, bueno, acá está lo más bonito, pero ¿en qué se especializan? Claro. Todo nomás. Compra y venta. También consignación. Todo tipo de auto de todas las marcas. Obviamente acá se ve lo más bonito que hay, pero trabajamos todo tipo de auto. Allá pueden ver que hay un poco más de stock que lo vamos a estar viendo después. Ahora queremos enfocarnos más en este tipo de autos que son ya superados. Son como ligas mayores, ¿no? Claro, gama un poco más alta. Sí, aparte acá a mi amigo le gusta la cosa porque ya podemos ver. Bueno, ahí está Len también. Bienvenido Len, que nos va a llevar con la foto. Tiene una joyita y la tiene preparada, así que también vamos a estar probándolo. Ustedes saben que el M2 personalmente me fascina. Ahí está la camioneta Matías también. Pero sí, vamos a hacer cositas acá y bueno, ya vamos con lo que nos convoca. ¡Unfische, Rhodia! Con este tipo de auto de un cambio animal, mis amigos. ¡Al fin! ya pues entonces el día de hoy lamentablemente nos toca grabar el vantage aquí paulo me va a mostrar un poquito el auto, vamos a hablar cosita de acá, como es la llave, que elegancia, esta es la original que usa el dueño del vehículo y esta se supone que es como para pasarla al valet parking, ah esta es como por ejemplo si la pide tu hijo por ejemplo, o el valet es como ya me imagino que viene como limitado no, de velocidad y cosas así, no que yo sepa, es distinta solamente, es como la misma forma pero distinta en material y todo eso, que linda, esta tiene un cromado, oye que bonito, entonces pasemos a esto, pasemos a esto, vamos a verlo, bueno acá lo interesante de este auto, yo me voy a decir por allá, es como se abren sus puertas, miren por favor, primero como que, bueno ya, esto lo hemos visto anteriormente, como que te da la mano, así como bien venido, pero miren la puerta como se abre, no sé si se fijan, se abre como hacia arriba, miren, miren, detallazo, detallazo, vamos a pasar al interior, que de verdad está muy, muy bonito, lo configuraron muy bien, tiene interior en cuero, con costuras rojas, está precioso este detalle, me gustó acá, como que nunca lo había visto, me imagino que debe ser para la rodilla, no sé para qué será, la verdad no sé para qué será, porque, porque, por qué, la posición, a mí por lo menos la rodilla, no sé, a mí tampoco, tampoco, pero, bueno, bueno, quizás en pista, no sé, no sé, no sé, cosas curiosas de por ahí, a ver, echemoslo a andar, sí, echemoslo a andar, porque estoy, que haga calor, sinceramente, acá tenemos el botón de start, ajá, qué lindo, qué lindo, este es un motor V8 biturbo, ¿cierto? Motor V8 biturbo que te entrega de fábrica 511 caballos, 511 caballos para esta carrocería, bueno, más que suficiente, vamos a ponerle un poco de aire, se nota acá, al interior, ya que es un auto que va con lo lujoso y lo deportivo, de verdad, miren todo lo que son las botonigas, acá, todo así, minuciosamente detallado, una cantidad de botones increíbles, acá, bueno, tenemos esto, vendría siendo como la caja de cambios, neutro, claro, acá tenemos la servidora, acá tenemos un montón de botones para cámaras, sí, a mí me estaba viendo, te entrega una visión, ah, la cámara 360, ahí ya, perfecto, si, voy acá a manejar, pegarle un tortazo, claro, de hecho el auto es súper reclamón, cuando estáis cerca de un auto, por poco, suena demasiado, ahí te marca que está la puerta abierta, es que nada de mí, vamos a cerrar el puerto acá, porque, no, dale la mano, no pasa nada, ahí, no, más fuerte todavía, oye, qué linda la manilla, miren, ahí sí, ahí sí, ahí sí, perfecto, el auto tiene suspensión configurable, tenemos la estándar que es para uso de calle, perfecto, después nos da una modo sport que te aparece en la pantalla y la de, espérame, y la de modo track, ya es para full pista y el auto se pone más rígido y todo, cambia el sonido de los escapes me imagino, claro, eso es solo suspensión y acá tenemos el modo del auto, parte en un sport, no tiene modo confort, después te da el sport plus, y finalmente el modo track y ahí ya te cambia definitivamente el sonido de los escapes, si, no, ahí se notó que está sonando un poquito más, más ronco, y pegámoslo en una acelerada, ya, vamos a ver, una interior y después vamos a ver, oh, como que se bloquea cuando no está, Dios mío, ¿puedo ir a grabar eso afuera? Anda, graba. Voy a ir a grabar acá, oh, como suena este auto, Dios mío, personalmente me encanta esa línea ahí, bueno, todas las líneas del auto son bonitas, pero el foco trasero está increíble, parte de las puertas también, ¿cuánto vale este auto estimadísimo? Este es el año 2019 y lo tenemos publicado en 132 millones de pesos. 132 millones de pesos, ¿kilometraje? 2000, 2000 y tanto. O sea, está virgen, podríamos decir que está virgen el auto, no tiene nada, nada de uso. Mira, este detalle te quiero mostrar. A ver. Acá en el lado del copiloto por abajo tiene para abrir el capó, a diferencia de la gran mayoría que lo trae. ¿Lo trae ya? ¿Lo trae por acá? Por ahí debajo. ¿Qué? Mira, eso no me lo sabía. Y el capó parte de acá, miren. De aquí abajo. Es parecido al capó del Supra. Acá está el 4.0 V8 Biturbo. 4.0 V8, claro, Biturbo. ¿4.0? No, 511. 511 caballos. Bueno, esta es la misma plataforma del DB11, pero obviamente tiene sus cambios, pero en sí es la misma plataforma. Qué rico auto, miren acá todo lo que es, la parla, la firmeza, el chasis, todo eso. Oye, el capó. Y es muy pesado el capó, ¿eh? Bueno, tiene bombines, no vamos a poder notarlo, pero yo creo que es pesado, pero con toda la ayuda ahí no se nota nada. No se nota nada. ¿Qué opinas, Matías? Hermoso. ¿Sí? ¿Nosotros ya hagamos pico o no? ¿Cómo suena? ¿Suena rico bastante fábrica? ¿Cierto? Bueno, acá ya se la sabe, ya se la sabe. Estamos acostumbrados. Sí, ya están acostumbrados. Oye, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Ay, ay, ay. Ahí está Alain haciendo su magia. Oye, qué bonita la puerta, de verdad. Creo que lo que más me gusta del auto son las puertas, como que... No es una puerta normal porque no sabría ser la otra, tampoco una puerta así como agresiva como la de McLaren. En el 720S podría ser, pero está como en el término intermedio. Y yo creo que el auto también está como en el término intermedio. Obviamente es un deportivo que anda excelente, puro lujo, pero tampoco es algo tan, 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 tan agresivo. Sus líneas son de verdad preciosas, muy, muy bonitas, pero tampoco es como, por así decirlo, como un Ferrari o un Lambo, que son mucho más agresivos. Es un diseño elegante. Ahora, lamentablemente, toca probarlo. Ay, Pablito, los sacrificios que tenemos que hacer. Y bueno, ya nos encontramos a Ordo. Ahora estamos, los dos modos en track. Ah, está en track. Y saben que la suspensión se siente, obviamente, rígida por el tipo de auto que hay, pero tampoco es algo tan, tan incómodo. Y el escape está rígido, está rígido. Suena muy, muy, muy bonito este auto. Estos autos son para manejarlo siempre en track. Siempre. Si creían que los videos de ballet que son improvisados, la verdad es que sí. Pero estamos, miren, con radio, todo en orden, vamos a observar acá. ¿Cómo estás? ¿Cómo va la vida? Todo en orden, todo bien. Y, levemente cagado a calor, pero sí. Hoy se ve bonita la celibara de Guacho. Sí, sí, sí. Se ve bonita. ¿Cómo quedó con las llantas, eh? No, sí. Mira, ahora se nota. Sí, cambió totalmente ahora que la veo atenta afuera. Le presté la camioneta a Matías. Con miedo. Se la presté con miedo, pero, pero bueno. Vamos a confiar, vamos a confiar. Vamos entrando a un túnel, y eso significa un poquito candela, ¿no? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué locura! ¡Qué rico! ¡Ay, ay, ay! ¿Lo cambio? ¡Ay, ay, ay! Nunca me había tocado estar en el auto rico que le sacan fotos. Siempre había estado manejando o sacando fotos desde afuera. Así se ve. Así se ve desde acá. Alena, ahí, haciendo la magia. ¿Panel es digital, cierto? ¿Panel 100% digital? 100% digital. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Ya, ahora, tocó cambio. Ya nos adaptamos al autito. Ahora vamos a hacer el cambio de auto para manejarlo. Siempre, cabrón, es que les presten un auto con cuidado. Siempre, pero siempre, siempre. Aunque sea un amigo, aunque sea conocido, todo eso. Con cuidado. Lo importante es valorar las cosas, porque esa persona confía en ti. Y, obviamente, tienes que cuidarlo. Así que vamos a hacer el cambalache. El cambalache. Vamos a subirnos acá. Cuidadito por aquí. Cuidadito por aquí. Cuertita. Y vámonos. Vámonos. Entonces. ¿Ahí? Primero. Primero. Está ahí en manos. ¿Ya? ¿Y? Y directo. Directo. Ah. Está de nuevo. Despacito. Oye, qué rico. Todas las sensaciones. Sí. Eso es lo rico de este auto. Se siente todo. Y las sensaciones que se transmite. Y súper reactivo. Yo lo puse un poquito. Y ya va a ser el prisionero. Aquí tenemos la rectita. Vamos a ver. Uy, qué rico. A ver cómo engancha. Uy, qué brutalidad. Hay tan track, ¿cierto? Sí, hay tan track. O sea, con razón es tan reactivo. Qué rico el auto, Dios mío. Obviamente no nos vamos a exigir a fondo. Porque estamos en la calle. Hay que dar las normas y todo eso. El auto es prestado. Pero sí. Podemos sentir que el auto de verdad. Cumplica con todas sus funciones. Los motores. Acá están bien hechos los motores. Así que con cuidadito pasa. Pasa excelente. Oye, qué tripa. ¿Cómo se agarra esta? Esa sensación de manera. Qué entrega. Es brutal. Dios mío. Quiero uno. Quiero uno. ¿Por qué no tengo 130 millones? ¿Y si me endeudo? Con crédito. Con crédito hoy en día. Todo se puede. Todo se puede. Estaría todo cargado pagando el crédito. Pero feliz. Feliz. El permiso de circulación. No, el permiso. ¿Cuánto saldrá el permiso de circulación? Tú que estás más metido en el mercado que yo. Como entre 5 o 6 palos al año. 5 o 6 palos al año. Subo un city car. Es un auto. Es un auto. Estoy muy fascinado. Estoy fascinado. Yo nunca he sido muy fan de los Axton. No, tampoco. Pero sabéis que ahora. Debo decir. Que es una brutalidad. Es una brutalidad de auto. O sea. Increíble. Vamos a estacionarlo acá. Ahí va, está ahí. ¿Y ahí? En la parking. Parking. Y ahora vamos. Y lo apagamos. Oh, qué rico el auto. La mano lo tiene abajo a la izquierda. Una paleta que más. Ahí. Ahí que engancho. Qué guapo. Qué guapo. Miren. Ahora que ya estamos acá. Ya les puedo mostrar ahí con detalles cómo funciona todo. Miren. La sensación de manejo es increíble. O sea. Va sentado. Ves todo. Tiene una vista perfecta. A pesar de que todo sea como pequeñito. Es para el iso. Tampoco es muy grande. Obviamente la ventana acá. No sé si pueden ver la figura que tiene. Es bastante pequeño. Pero tiene un muy, muy, muy buen campo visual. Y no está increíble. Miren. Para encenderlo. Obviamente apretamos freno. Bueno. La llave acá. Y ahí enciende. Miren. Qué joya. Qué joya. Ahí te muestra todos los parámetros. Falta un poquito de encima. La mochada. Cinco lucas de 93. Estamos con la reserva ya. Pero está brutal algo. Está brutal. Miren. Voy a ver si lo puedo acelerar acá un poquito. Vamos a ver el neutro. Ahí está el neutro. Qué rico. Vamos a ver. ¿Cómo se vea andando? ¿Cómo se vea andando? Igual me meto en un crédito. ¿No? 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 Un departamento o un Aston Martin? No sé. Está complicado. Está complicado. No pudiste correr una casa pero pudiste dormir en un auto. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Ahí bueno. Ahí como en... Oye miren. Se juntaron los ingleses. No lo probamos a fondo. No lo aceleramos a fondo. Tampoco lo frenamos a fondo. Lo doblamos a fondo. Pero sí. Lo exigimos un poquito más del uso normal. Y debo decir que sí. Es un auto que de verdad es brutal. 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 Miren. Qué días. ¿Vayan a seguirlo? Sube. Bueno. Fánate con los autos. Suba harta cosita de autos. Pues me dobo. Contenido de auto. Así que síganlo también al compa que vamos a dejar acá sus redes sociales. Miren quién llegó acá. Llegó la P. ¿Qué pasa Milky? Saludos. Bastardín. ¿Cómo estás mi hermano? ¿Cómo estás? ¿Me compré auto nuevo? ¿Están viendo mi spoiler? Hola. ¿Cómo están? ¿Y tú? Lo que sí no me gusta y debo ser sincero. Siento que el escape debería haber sido un poquito más grande. Mira cómo corren. Mira cómo corren los spotters. Vamos a hacer algo pronto con ellos. Porque de verdad la pega que hacen es increíble. Parada técnica. Estos autos no son para nada económicos. Le dimos candela. Así que vamos a tener que cargar combustible. Yo voy a pagar. Mira. Pablo. Yo voy a pagar porque quiero darme el lujo. Por favor. Déjame darme el lujo. De echarle bien loquita. De 97 obviamente. A un Aston. Así que vamos a esperar a que nos atiendan. ¿En autoservicio? Creo que no. Surtidor en cero. Empezamos. Estamos pagando ahí. No me voy a salir rechazados. Me arrasco más leí con la encina. Sí, me arrasqué con la encina. Sí, había que hacerlo. Sí, había que hacerlo. Qué rico auto. Qué rico auto. No he parado de decirlo. Porque él la era. No, no. Qué locura. Sí, este auto. Oigan, acá hay que destacar que estos autos. La mayoría de los autos que, bueno. De hecho, todos los que vamos a probar a futuro. Son de la concesionaria. No son autos que dejaron en consignación. Que son de los dueños. No estamos sacando autos que, bueno. Primero que nada, no tenemos la autorización. Sino que son de ellos. Así que por eso estamos probando esto. Para que no tengan miedo ahí. De que van a hallar sus autos y los vamos a salir a probar. Son autos que son de ellos. Ellos los compraron. Y por eso mismo estamos haciendo acá las pruebas. Correspondientes. Para que tengan claro eso. Ahí estamos estacionando. Para que vean cómo funciona la cámara. Tienen la vista desde arriba. Como 360. Cuidadito acá. Estamos acá recorriendo. Nos encontramos con varias cositas. Acá tienen hartos títulos. Si quieren pasar a visitar. Se van a sorprender porque tienen muchas, muchas cosas. Acá Mati ya está viendo la RAM. Está muy bonita. Está muy bonita la RAM. Está esta nueva, nueva, nueva. También está en venta. Tienen increíbles el espacio. Mucho más grande que la Silvereque. Miren el panel. El pick-up. Y llama la atención porque guarda esto. Acá este parece que ya lo ocupó porque me decía que era para la chela. Parece que ya le dio uso. Ya le hizo. Harto hielo y chela, ¿no? Exactamente. Está bueno el uso. Y el pick-up, claro, es un poquito más chico porque ocupa ese espacio ahí. Pero no deja de tener una buena capacidad de carga. Entonces, desde aquí, desde Caldo y Santi ya nos vamos despidiendo. Oye, muchas gracias. Saludos, Caldo. De verdad. Esperamos. Muchas gracias. Cuando quieran. Pasen, cuando quieren. Chicos, si quieren pasar a mirar, a consultar, todo eso. A conocer. Cordialmente invitados. Digan que vienen de parte de Pableque. No les van a hacer descuento, pero los van a atender bien. Bueno, es verdad. Un descuento. Sí, vale, un descuento. Atienden a todo el mundo bien. Así que pasen a ver esta joyita. Ahí para todos los tipos. Todos los tipos de autos que les estuve mostrando. Pero de verdad, muchas, muchas gracias. Vamos a seguir haciendo cosas en conjunto. Así que bueno. Me despido. Muchas gracias por ver el video. Comenta, suscríbete. Deja tu like. Y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.